Representando España, Edgar Rodríguez Díaz DJ que se enfrenta a Juego de la Tarifa En esta España hay una hija de negros En esta estaba pidiendo a su vecino Pero lo dijo mi puta madre aquí Que le echaban a la escuela ¡Vamos a los soles! ¡Vamos! No se hagan, no se hagan. ¡Gracias! Música Participante número 21, representante España, Eva Rodríguez Díaz. Música